Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, soy Mr7Junior7 Y aquí continuamos con Amnesia, a Machine for Pigs, ¿vale amigos? ¿Os acordabais? Que acabamos de venir por aquí, cierro la puta puerta Y estábamos buscando a nuestros hijos por la casa Así que a ver que nos espera, amigos Parte 2 de este épico walkthrough Hola, ¿hay alguien aquí? Hola señorita, sí, ¿ya qué tal? ¿Qué tal? Vaya por ahí Vale, puerta, parece que son como candados Que no podemos ir por aquí Las pinturas son cachondísimas, coño Muy bien Ya sabéis que si tenéis alguna proposición O algo que nos gusta de gameplay Me lo podéis comentar en los comentarios Y están llamando al teléfono ¡Guau! ¿Hola? No, ese no soy yo, ¿eh? ¡Va a ser que no! Preciada fruta del águila ¿Qué cojones? Vale Creo que se ha equivocado, pero bueno A ver si hay algo por aquí Algo de pornografía ¡Yo qué sé! ¡Coño! Es que estamos muy mal ¡Oh! Botella, ¿puedo coger botellas? ¿Puedo cogerlas? No Vale, se añadió una nota Las habitaciones del llano Donde una vez me senté a llorar La muerte de Lily Bajo armas que no pueden dar muerte A los ángeles Para que la traigan desde el cielo Mira más allá de los cuadros Oswald Donde antes mirabas respirar Seguramente Los niños habrán descubierto Estos lugares secretos Y se habrán ocultado allí Precioso Vale, aquí está el diario Y aquí están los documentos Encontrados ¡Perfecto! Vamos aprendiendo poquito a poco La mecánica de amnesia Oh, nota 7 de noviembre de 1898 El banco me ha rechazado el crédito Cerdo ignorante Nunca mejor dicho Machine for peace Cerdo Olvidadlo No he dicho nada Me siento solo por la noche y lloro Cuando los niños y el servicio se han dormido ya Cuando nadie puede oírme Cariño ¿Cuándo te necesito ahora? Dicen que He dilapidado mi fortuna Que las inversiones en máquinas Han destrozado el nombre de mi familia ¿Qué esperaban? ¿Que fuera un carnicero de poca monta? ¿Qué son estos dos brazos? Comparados con todo lo que se pueden aplicar Sin pagar Sin cansarse Adaptando Los mecanismos que encontramos En los terales y el molino Pero si el banco se sale con la suya Todo será en vano Si viene a por la casa Juro que los mato Los mataré a todos Cogeré mi rifle Mi rifle Mi rifle ¡Oh! El rifle ¿Podemos cogerlo? Sí ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué narices acabo de hacer? Vale Parece que desbloquea como una puerta ¿No? Vale ¡Oh! ¡Qué bueno! Puto cuadro Calidad china Coño Calidad ¡Hostia puta! ¡Hija! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí señor! ¡Joder! ¿Sigue por aquí mi hija? No sé Bueno Vamos a pulsar esto Oh De puta madre Bueno ¿Hola? ¿Quién coño ha puesto esa cabeza de cerdo ahí? Te lo digo en serio ¿Y qué? ¿Qué coño es un cuadro eso? Reflejado en la puta pared ¿En serio? Bueno En fin A ver qué dice esto El mecanismo y el alma La reposición es insatisfactoria Como una bomba Mejor el canal intestinal Como una tenia Que ya domina su invasión y su reproducción La top mejor que cobre Es más resistente Los filamentos cosidos al hueso se mantienen bien Retirada de tubos de médula Composición directa de compuesto Responderá a la activación electromagnética Para aumentar la producción El suero ofrece un restablecimiento acelerado Produciendo un movimiento naturalizado En dos o tres días Sigue siendo necesario cortarles el lóbulo frontal A los sujetos Para reducir la angustia emocional Al reactivarse ¡Maldita sea! ¡Maldita alma miserable! Ojalá fuera una simple maquinaria ¡De puta madre! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasa, mandrogado? ¡Eh! ¡Willy! ¡Willy, tanto grado! ¡Oh, Dios mío! Esta década de razón Un empí Estaba creado feta Rápido Para la sangre Bonitas Bonitos dibujos, ¿eh? Muy bonitos Me ponen muy cachondo Estos dibujos ¡Yo, yo, yo, yo! Eso lo digo Mmm, tuberías ¡Qué bien! Vamos a darle Dale, dale Vale No tiene pinta de que haya hecho nada Hola Hija ¿Estás aquí? Vale Cerrada Wow, wow, wow Me cago en los terremotos Pero ¿dónde estamos, tío? Oh, Dios Ni que subiéramos en Japón, macho Vale Pues Bonito Entremos en esta puerta, amigos El despertar De la casa de muñecas Lilia Lilimandu Sepultada aquí el 26 de septiembre de 1890 Los ángeles te lloran en la gloria Tus dientes se vendieron para las muñecas de los pobres ¡Qué enfermedad es esta! Me cago en la puta de oro Yo lo digo en serio Y esta música celestial de ángeles Vale, gracias por quitarla, tío No, en serio Vale Todo bien Oh, qué bonito pintura Me encantan las pinturas Sí, señor ¿Hola? Soy amigo, ¿eh? Soy amigo de la casa real Sí, sí Sí, amigo Voy a dar pinturas, como siempre Muy bien Un vasito y todo Leamos un poco Diario de Edwin y Eno Este es de octubre del 99 Papá dice que ya no podemos Estos son nuestros hijos Yo digo la historia Papá dice que ya no podemos jugar con los animales Estábamos jugando al escondite con Cook Con Cook Y vino y se puso a gritarnos Justo cuando íbamos a escondernos detrás del osito cruñón Cook dice que es por las pistolas que hay ahí dentro Pero siempre nos deja ayudarle a sacarle brillo Así que no puede ser eso Este cuarto está encantado Si entras por la noche Se oyen los fantasmas en la pared De detrás de las cajas Muchas veces están enfadados O al menos eso parece A juzgar por el ruido que hace Creemos que por eso se les oye arrastrar las cadenas Y dar portazos Y cosas así De todas formas Tampoco nos gusta entrar ahí Lo leo con voz de niño chico Para que Para que os guste más la historia Y todo eso ¿Y quién está andando corriendo por mi casa? Coño Que asco de mala educación Precioso los cuadros En serio Me podría tirar mil años mirándolos Me ponen demasiado cachondo Este sobre todo Que tiene unas posturas Unas posturas Oh This way Papa This way Papa Papa This way Que bueno Que bueno Si es que tenían que ser mis hijos Me cago en la puta del oro Vale Creo que no hay ninguna puerta Más para ahí Vale Por más engañado Más engañado No me vuelvo a fiar de los hijos De ninguno Vale Notas nuevas Nota Mi diario El gran salón La voz al otro lado del ocular Me habla como si me conociera La verdad es que creo que lo recuerdo Como un gemelo separado del otro momento al nacer Me siento vinculado a él Aunque lo logro concebir como Soy como un hombre a punto de ahogarse Y intento salir a la superficie de mi propia casa Para respirar Sé que debajo de mí Hay espléndidas construcciones ocultas En la oscuridad Ojalá lograra encontrar las entradas Como el rapture de Bioshock No te jode Bueno amigos Leo Leo todas estas notas Para que os enteréis mejor de la historia Y creo que Creo que viene bien Vale No es por placer Vale Pues no voy a ir por ahí Lo siento hijos Pero Me gusta más Esto Algo por el bar El fuego aquí Muy bien Oh Otra más para oír Eh En México Profesor No No gracias No quiero nada No quiero nada de eso Wow Que bien Oh Otro cerdo De puta madre Oh Una nota Diez esgens No voy a leer esto Creo que Es alemán ¿No? Creo Creo Si me he equivocado de idioma No me matéis Por favor Oh Nos regalan y todo Aquí Instrumentos musicales Ah Cuadros preciosos Mesas preciosas Este juego lo tiene todo amigos Me ponen demasiado cacho Eh A esta estatuilla le falta ponerle Un sombrero de cerdo encima Yo se lo digo Yo se lo digo Que se le ha olvidado ponerlo Bueno Y los niños Como coño desaparecen En serio Vale Habrá otra puerta por allí Pero no sé Iré por aquí primero Hola Hola Oh La pintura del cerdo Y un búho Que bien Que coño eres tú tío Como te llamas Hi Ant Ant Eater Ah Esto es un osormiguero De puta madre Que es esto Un hipopótamo Wow Wow Que dientecitos más cachondos Oh Un oso Uno Wow Puedo mover el oso Que bien Vale Hay algo aquí Correcto Perfecto Que creías Oso que me ibas a ocultar Esto de mi Vale Pero hay algo aquí Tiene que haber algo aquí Oh Cerrado De puta madre Como no Todo está cerrado En esta mierda Vale Esto también Puntas bloqueadas Hola Hijos Estáis aquí Vengo a daros un poquito De gominolas Y carame Wow Bonito Bonito pasillo Me pone demasiado cachondo Wow Quien Quien Ha hecho ese ruido Coño Que bueno Que bonito Todo Oye Yo No es por Puedo tocar estas palanquitas Me gusta jugar con las palanquitas No penséis mal Como de costumbre Que suena Bueno Silla Algo aquí debajo No Algo aquí arriba Tampoco Solo se oye Puedo girar esto Si Giremos Oh Dios mio Que pasa Vale No se lo que pasa No se lo que he hecho Pero No puedo girarlo mas No Porque era para esta dirección ¿Verdad? Por supuesto que si Muy bien Pues Nada Hasta luego Yo he cumplido Con mi cometido Wow Ese buo estaba ahí antes Tú oso ¿Cómo te llamas? Grizzly Vale Grizzly Grizzly bear Estaba aquí este buo Wow ¿Y esto estaba aquí antes? ¿Esto que coño es? Me encanta este buo Eh Wow Wow La calle Ostias Que bueno Viva el puto amnesia Madre mía No No Esto no puede ser bueno Salir a la calle no puede ser bueno Y menos en amnesia No Ya lo he vivido En Outlast Y no No Hola ¿Puedo beber agua? Mmm Mmm Muy rica Muy saludable Si señor Hola ¿Podemos entrar? Gracias Hola Soy un invitado de honor Soy el señor Julian Me llamó la realeza española Vale Hay una puerta allí No sé a cuál ir Oh Vale Voy a ir primero a eso Allí el fondo Por si acaso Vamos saltando Wow No me jodas Coño Si esto es La sala de antes Macho Me ha tenido engañado Todo este tiempo El juego Aplausos Joder Aplausos Me cago en la leche Por aquí he venido No sé Ciérrate Muy bien Pues leamos la nota esta Vale 20 de diciembre de 1899 La navidad está cerca Amigos de puta madre Voy a recibir una visita Desde este quito profesor Ah El profesor El profesor A punto Ha venido a evaluar mi salud mental Tras mi larga ausencia del club Pero no soy estúpido Viene de parte de ellos A espiarme Cuando acechaban al A el destripador Muchas veces lo llamaban Para pontificar sobre Laceraciones O sobre órganos ausentes Y ahora viene a mi Para rendirme pleitesía Y halagarme Con frases como Mi querido amigo Todavía debes de estar en duelo O vamos a echar un vistazo A tus motores El triunfo de una era No sabe nada sobre pérdida Nada sobre sacrificio Es un capullo de mierda Pero como voy a negarme Eso no haría Sino remover más las cosas Invitar a una manda De intrusos y ladrones Tengo que entretener A este bufón Y someterme a su intromisión A lo mejor debería enseñarle La tripería A ver si su estómago Tan entrenado rebuscando Entre las lísceras De prostitutas Diseccionadas Con escasa pericia Es lo bastante fuerte Como para mirar Los auténticos motores De su edad de oro Quizás hasta le presente A Jack O a sus hijos Ahora tenemos Cerraduras más fuertes En las ventanas Y les llevaremos Sus juguetes Precioso Precioso No sé cómo decirlo más Vale, cerrada No quiero entrar en el baño No quiero Pero bueno Hola Cierrate Qué bonita Blaquita y todo Muy bien No hay yesqueros, tío Qué pena que no haya yesqueros Oye Muy bien No veo yo el objetivo de esto Sí, ya, ¿tienes algo? No ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Típico de amnesia Sí, señor ¡Wow! Dice algo ¿Ha dicho algo? Hubo sido mi puta expresión Bueno, da igual ¡Oh, oh, oh! Sí, señor Esto es amnesia, amigos Hola Oh, qué bonito Alguien tiene la regla ¿Quién tiene la regla De mis suscriptores? Que me lo diga ahora mismo En los comentarios Me cago en la... Bueno Bueno, era broma No quiero saber Puede ser intimidado Pero si me lo queréis decir Vale, perfecto Todo muy bien Estas cristales con pinturas Pues... ¡Oh, Dios! Bueno Hola ¿Qué tal? Pedazo de martillo ¿Por qué no puedo cogerlo, tío? Dios, echo de menos eso Vale, voy a investigar antes ¿Qué cojones es esto? ¿En serio? ¿Qué es eso? Me prefiero no saberlo, la verdad Vale Armarios sellados ¿Y esto qué cojones? Bueno, bueno, bueno ¿Qué se le va? No, es para acá Ah, no Pues para acá Vale Vale ¿Todo bien? ¿Puedo entrarme aquí? No Si me tiro por aquí Quizás No hay una silla aquí para poner No Pues quizás Quizás no Vale, ya está bloqueado Pues vale Algo habremos hecho, amigos Algo habremos hecho O eso espero O eso creo Bien Se oye algo, ¿no? Como roto, ¿no? Sí Se oye como una anguila eléctrica ¿Anguila? Oh, las luces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Wow Wow ¿Un cerdo? Oh, Dios Esto no estaba abierto antes Oh, Dios La regla ¿Cómo afecta, tío? Las manos Las manos Están 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 ¿Cómo puedo Hacer a mis hijos Con estas manos Ahora? Vale Al parecer Mató a alguien Este hombre Vale Porque es un Como sabéis Este hombre tiene amnesia De ahí viene el nombre De amnesia Sí, señor Aquí estoy yo Explicando Wow No te cierres La jaula Del amor No puedo entrar Vale Sillitas Sillitas ¿Tenéis algo para mí? Por supuesto que no tenéis una mierda Son sillas Coño Me enervo con esto Reloj ¿Tienes algo para mí? Esto de que no se gaste la linterna Es la polla, amigos No tengo que estar preocupado De Wow Vale ¿Cuál es el objetivo De encender esta luz? Vale Nos hemos divertido Encendiendo luces ¿A que sí? Por supuesto que sí Y no parece haber nada Aquí dentro ¿Que no? ¿Se oye? El reloj ¿No tienes nada, reloj? ¿No se puede empujar? ¿Tienes algo para mí, relojcito? Vale No parece ser Y bueno Vamos a abrir los cajones Por si hay algo Un poquito de whisky Siempre viene bien Esto es una nota Sally y los niños malos Ella viene olisqueando la noche Junto a tu puerta Elegante mandilas Tan su vez uña abierta Rubios tirabuzones Ojos azules Como una mano cubierta De nieves y tules Como una mano en la nieve invernal A través de la ventana Manzanas pedirá Con la cara tapada Y un brillo en la mirada Tentará tus deseos Y ya no harás nada Te llevará con ella Te engullerá el corazón Arrebatará tu vida Te engullerá el corazón Admirará tus modales Ese día ciago Sally me pide manzanas A ver qué hago ahora A ver qué hago Me estoy inventando todo Sabrás que algunas puertas No se deben abrir No salgas Tu padre no para de decir A los niños malos Sally se los traga Y mientras se los come A Sally le cae la baba ¿Qué coño es Sally? Vale, Sally es parecer Es el coco De esta historia De puta madre Sally La silla a lo mejor Se llama Sally Sally Muy bien Algo más por aquí No, un cuadernito Un cuadernito Donde guardaba sus Sus fantasías eróticas Y no tiene pinta De haber nada más aquí Así que nos vamos ¿Verdad que sí nos vamos? Por supuesto que nos vamos Coño Vale Wow Vale Vale, ¿y ahora dónde tiro? Porque yo ya no sé Ni por dónde he venido Vale, esto ya está Terminado Bueno, pues volvamos para allá No me queda otra Vale Vale, nope Ehm Y esos pasos Aquí vienen Vale, pues vamos por aquí ahora Ok, creo que ya ha venido Pero no sé No sé, amigos Soy, soy Wow ¿Hola? No No te conozco Sigo yo La máquina de los cerdos Bueno, amigos Espero que os haya gustado esta parte De Amnesia Machine for Peace El juego está muy interesante Espero que os esté gustando Ya sabéis Todo lo que queráis decirme En los comentarios Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 ¡Gracias!